No hay días que pasen Que no me acuerdes de ti No hay labios que besen Que no me sepan a ti Tú te quedaste para siempre aquí En mis pensamientos Tú me duplicas y tienes el control De mis sentimientos Aunque te alejo de nada Me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte No es suficiente No es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte No es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Amor Con las palmas de sus casas Contra la corriente No es suficiente No hay labios Que besen Que no me separan a ti Tú te quedaste para siempre en mí En mis pensamientos Tú me dominas y tienes el control De mis sentimientos Aunque te alejo de nada Me sirve porque yo te quiero Hay más que hacer Hay más que hacer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte No es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Es como seguir nadando Es como seguir nadando Pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte No es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Amor Y se fue lo más Con todas las manitas Arriba, 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 arriba En sus casas Maxi, la voz No hay combo allá Como la mía te ve Dice así Ya no sé cómo seguir con este amor No es que me deje quejando Es que ya no puedo más Si te tengo Si te tengo Te extraño Es posible para que me enamoré de ti Y yo jugaba con tu amor Porque eres bruca, bruca de amor Me tienes atrapado Me tienes atrapado en tu red Y no me dejas escapar Porque eres bruca, bruca de amor Y eres como una sirena Que me haces hundir en el fondo del mar De tu amor Ya no sé cómo seguir con este amor No es que me deje quejando Es que ya no puedo más Si te tengo Si te tengo Te extraño Y si te vas Si me pongo a llorar Es por ti Amor Será tu manera de mirar O tu manera de besar Que te extraño cada día más Será que con el amor no se debe jugar Y ahora que no te tengo Ya no sé vivir Porque me falta tu calor Porque eres bruca, bruca de amor Me tienes atrapado en tu red Y no me dejas escapar Porque eres bruca, bruca de amor Y eres como una sirena que Me haces hundir en el fondo del mar De tu amor Ay, la, 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 la Sé que es muy difícil olvidar Es amor que tú quisiste de verdad Pero con el tiempo sé que borrarás Ese dolor que llevas por dentro Sé que encontrarás un nuevo amor Ese amor que dura hasta la eternidad Y que a primera vista te haga olvidar A ese tonto amor que te dejó tan sola Ya no llores Ya no llores mujer Otro amor encontrarás Y habrá un cambio en tu vida Ya no llores porque Porque yo soy tu amigo Ya no llores Ya no llores mujer Maxi, la voz en vivo Sé que es muy difícil olvidar Es amor que tú quisiste de verdad Pero con el tiempo sé que borrarás Ese dolor que llevas por dentro Sé que encontrarás un nuevo amor Ese amor que dura hasta la eternidad Y que a primera vista te haga olvidar A ese tonto amor que te dejó tan sola Ya no llores mujer Otro amor encontrarás Y habrá un cambio en tu vida Ya no llores Ya no llores porque Porque yo soy tu amigo Ya no llores Y otra vez el amor Y el sentimiento De Maxi, la voz En vivo Mírame No soy el mismo de ayer Ya me ves Hoy perdí el gusto del amor No siento más Ganas de amar Ya no me quedan los recuerdos Ya no aguanto más Y mi soledad Es mi única compañía En las noches frías Y mi cama extraña el calor De tu cuerpo extraña el calor De tus ganas La tibieza La tibieza de tu piel Y mi cama extraña el calor De tu cuerpo extraña el calor De tus ganas La tibieza de tu piel Arriba las palmitas de sus casas Hoy perdí el gusto Hoy perdí el gusto del amor No siento más Ganas de amar Ya no me quedan los recuerdos Ya no aguanto más Y mi soledad Es mi única compañía En las noches frías Y mi cama extraña el calor De tu cuerpo extraña el calor De tus ganas La tibieza de tu piel Y mi cama extraña el calor De tu cuerpo extraña el calor De tus ganas La tibieza de tu piel Eso Es como poder ser dueño del tiempo y así detenerlos con el pensamiento Es como tallar una obra de arte que no puedes crear Sin enamorarte es como abrazar las nubes más bellas Cubrir nuestros cuerpos con manto de estrellas Es como beber las voces del día cargando la sed de mi fantasía Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así es de verdad El corazón entrega Tan lleno de paz Para todos ustedes suena, ella sabe darse todo en un instante Esa sabe darse todo en un instante Derretir con la mirada un corazón Que echa el fuego Que se enciende De mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura estar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño Darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es tuyo Me siento tuyo Daría la vida por volverla a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella Oh, eh Eso Más de uno está bailando Más de uno está bailando Más de uno está bailando Con más y la voz No hay nadie Sigue así, vamos Palmas arriba, arriba Eso Arriba, arriba Rosario Y todos andas, ven En un barco de papel Se me fue La ilusión Que era Dios Que regrese Otra vez Yo jamás Me olvidé Marcado Me quedó En mis labios En mis labios Quería Sigue el sabor El sentimiento Quiero que me des el antídoto Que me está matando el veneno Ese que dejaste aquí impregnado Ese que dejaste aquí impregnado En mi cuerpo Que me hace perder la razón Me obligé a quererte Me obligé a quererte Y odiarte El que me roba el sueño Sin dolor Ya no sé ni lo que digo Me está surgiendo Efecto Me está acabando por dentro El maldito veneno Que me hace perder la razón Que me hace perder la razón Me obligé a quererte Y odiarte El que me roba el sueño Sin dolor Como Isabel Ya me perro yo Mi corazón llora Por el que te conocí Más dijo la hora Ya me perro yo No, no quedan más horas Amándote así Yo me perro feliz ¡Sigue! ¡Ah! Sin ahora bailamos Por este tema, eh Ya está Destapá la tata Destapá la tata El vino Y dale ¡Eso! ¡Rico! Ahí como dice Hoy he querido hablarte Para volver contigo Yo sé que te han contado Ya toda la verdad Pero quiero que sepas Que yo no fui cobarde Solo quise alejarme Para no fracasar Y fue este amor, amor, amor Amor de hombre Y fue este amor Que no ha llegado Hasta el final Y fue este amor, amor, amor Que mientras viva No se podrá borrar Y nos vamos Muchísimas gracias Paxi, la voz en vivo Y los aplausos No se despair ¡Gracias!